Buenos días, los chicos ya han viajado, hoy nos acompaña la profesora Gisela Flores a cargo del Instituto Humberto Arturo y Lía, donde los chicos han podido viajar a la Feria Internacional de Turismo una experiencia la verdad que importante, lo hablábamos con Gisela, para todos los jóvenes siempre, ya el año pasado también estuvieron, donde ellos recorren un poco la feria más allá del viaje que ya pasa a ser una experiencia y fue un viaje fugaz porque fueron y volvieron el mismo día pero se llevaron su experiencia, nosotros pudimos hablar en la rural, en la feria con los chicos y la verdad que estaban contentos, creo que todo sirve para su actividad, para su tecnicatura, lo que están realizando y felicitar a la profe porque creo que son momentos dentro de la docencia que no se pueden perder como lo que hemos vivido también hace poco con la presentación anual de todo lo que realizan los chicos en su cursado la verdad que es muy interesante nosotros hablando con los profes, con las tecnicaturas de software y otras cosas más donde nos pueden servir a nosotros elementos para lo que es turismo y nuestra secretaría así que por ese lado felicitarla a ella por el trabajo que está haciendo y a todos los jóvenes y bueno, este subsidio, este apoyo cubre el 50% del traslado que fue lo que salió para el viaje a Buenos Aires No, totalmente positivo, aparte fue una posibilidad para nuestros estudiantes que no tenían los medios para viajar porque ellos hicieron un aporte, pero más allá, nosotros también con la cooperadora tratamos de ayudarlos pero la idea era que fueran todos y que no hubiera ningún caso que nos dijeran yo no puedo ir porque no tengo el dinero para costear ese viaje entonces bueno, este subsidio de la municipalidad nos ayudó a que los chicos puedan realizar este viaje y lo interesante es que fueron los de técnicos y los de guía de turismo entonces los guías de turismo tuvieron la posibilidad de una guiada en la ciudad de Buenos Aires la mayoría de nuestros estudiantes no conocían la ciudad de Buenos Aires entonces cuando ellos llegaron por la mañana hicieron una guiada por los puntos más importantes almorzaron en el centro y después de ahí fueron a la rural y a las 3 de la tarde tuvieron esta oportunidad de conocer la FIP ¿Era la primera vez que estaban presentes? En el caso de nuestra institución no, este grupo de estudiantes sí porque siempre lo hacemos participar a los chicos de primer año porque también es un incentivo, un estímulo para que ellos continúen la carrera después en segundo y tercero ellos ya organizan otro tipo de viaje o sea que en la institución sí se viene haciendo ya desde hace varios años pero bueno, siempre se necesita una pequeña ayuda, estímulo económico porque la situación no permite que todos los chicos viajen y nuestra idea es que todos pasen por esta experiencia ¡Gracias!